hola hola mis amores bendecido día bendecido miércoles espero que estén muy bien bienvenidos a su canal componiendo como era texas déjenme y les muestro estas ofertitas que estuve trabajando en la tienda de walmart con unos bonos que nos estuvieron dando un bono sorpresa que era un bono de confeti creo que se llamaba y en ese de ahí a mí me habían dado me habían dado perdón este completar ocho ofertas y me daban cinco dólares y ya nos pusieron lo que era el midweek en el mío decía completa 18 ofertas y me iban a dar cinco dólares más entonces ya había agarrado productos en los videitos ya les estuve mostrando este videito de target que estuve ahí haciendo ofertitas y técnicamente éste me habían quedado productos gratis ahí ya no más me faltaba un un solo rebe y una sola oferta para completar las ocho y agarrar mis cinco dólares ahí así que estuve una vez trabajándolo con el midweek para poder agarrar miren más productos por aquí este a un excelente precio ok ahora a mí no me quedaron este casi gratis casi gratis porque yo ya no tenía cuponcitos para los productos colgate pero de todas maneras pues los agarré ya que pues usualmente los hemos estado agarrando gratis pero bueno este ya tocó pagar esta ocasión pero me ayudaron mucho a lo que eran mis rebates a mis bonos y también quedaron a un excelente precio así que bueno déjenme les muestro ahorita no tengo cupones para enseñarles de papel uno por uno pero si les tomé una foto de todo lo que estuve utilizando en ese momento estas ofertitas las hice el día de ayer pero pues ya no les puede subir videíto mis amores i'm sorry con excuse me porque tenía clases ya en la noche y pues ya era el momento de mis clases entonces igual le tomé una fotito a todos los cuponcitos que yo estuve dando el día de ayer ok les dejo saber que tenemos cereal gratis por aquí cereal gratis nuevamente con estas marcas del mal o un millón y aquí se está dando un pequeño glitch en lo que es y vota porque este y vota nos está regresando dos dólares en lo que sería del mod mío y ese de ahí este dice que tiene el límite hasta de 5 creo aquí está miren límite de 5 y dice que de bolsa de 30 onzas a 50.1 onzas ok pero qué pasa que en estas de aquí que son de 22 y 23 onzas si nos están dando el reembolso entonces por eso yo le digo ese cliché ok entonces aquí yo estuve agarrando dos paquetitos de esto agarré de estos sabores de cinnamon choc y del tour a turi turi porque la aplicación de chopkins nos está regresando 1.300 kits que equivale a 5 dólares con 20 centavitos al comprar este bundle ok entonces mis amores cada cereal está 3 dólares con 98 ok serían 7 dólares con 96 y vota nos regresa 4 3 con 96 chocis nos regresa 5 con 20 nos quedan gratis y con una ganancia de un dólar con 24 centavos así que nuevamente me estuve trayendo mi cereal de estos sabores por aquí y que me ayudan también para el resto de mi compra que me quede mejor ok entonces me volvieron a poner este reembolso como ya ven por aquí en estas colgantes de trival y u pack que es un reembolso de 3 dólares y pues está 3 con 96 ya se me agotaron todos mis cupones hitos de un dólar para colgate ese mismo cupón equivale para este como para esta de aquí de colgatero y nubo pero ya no tengo bueno entonces esto es aquí me quedaron por 96 centavos este de aquí en la tienda está por 6 dólares con 96 ok y tenemos reembolso en y vota de 5 dólares ok 5 dólares está buenazo ese reembolso por eso dije bueno vámonos por acá 5 dólares si tienen ese cuponcito de un dólar pues les caerían por 96 centavos ahí en la tienda de walmart ok después de ese reembolsito este producto de garnier lo estuve agarrando ahí en walmart y para estos tenemos cupones de la página de coupons.com que es de 2 dólares y lo que es y vota nos regresa 2 dólares este producto está por 4 dólares con 94 nos queda con por 94 centavitos al final ok estos productos de skin team y ambos nos está regresando y vota 3 dólares en cada uno de ellos no tenemos un bono especial al comprar dos ok el refil o con la rasuradora pero nos queda igual este bien ya que tenemos cupón citó de 4 dólares para este producto de skin team y ese cupón citó es para cualquiera de los dos ok entonces 4 dólares por aquí este producto está en 7 con 96 4 dólares de cupón 3 dólares de reembolso nos queda por 96 centavos lo mismo por acá 7 con 96 entonces 4 dólares de cupón 3 dólares de reembolso nos queda por 96 centavos ok hubiera sido chévere que nos pusieran algún bono por ahí con ese producto este pero no no tenemos bonos ok ahora me estuve yendo nuevamente por la comida de los perritos de los purinas bennefone ya que tenemos cupón este bogo ok que es hasta 2 dólares con 19 pero una tienda de walmart está a un dólar con 77 tenemos de ivota tenemos reembolso que nos dice que al comprar tres productos nos van a dar 75 centavos ok porque agarré 4 para utilizar pues dos cupones bogo ok para que dos productos de ellos me salgan gratis y aparte este como ya había comprado en walmart las bolsitas de esta misma marca ok que estuvieron quedándome también por centavitos en el vídeo pasado este me decidí por estas de aquí ya que no estaban dando 50 centavos extra al comprar este el dry food las bolsas de dry food y ahora estos del web food ok entonces técnicamente pagué por 2 1 dólar 77 por 2 ya que los otros dos quedaron gratis con los cupones bogo serían 3 dólares con 54 menos a 75 centavos que es de la oferta de ivota menos esos 50 centavos que al completar el bono me quedan a 2 con 29 si lo divido para 4 a 57 centavitos cada paquete de la comida de los perritos ok que si están bien pesaditos aquí ok son de 10 oncitas cada producto que normalmente me estuve agarrando estos de los el week sigue el cupón pitando pero pues ya lo que hace el cajero es poniéndote lo manual ok ya que el cupón dice en el week ok en el kit y pues aquí estamos con este de acá entonces es el que tiene reembolso y vota de 75 centavos no tenía muchos este reed bait bueno muchas ofertas buenas con y vota así que por eso me ven agarrando muchas cositas iguales pero pues este ya y ustedes chequeen qué es lo que tienen nuevo habían cositas nuevas ahí este en y vota así pero en la tienda no los tenía todavía así que bueno entonces me tocó irme por esto y tenemos reembolso para este producto lo que esté de un dólar lo que hay de un dólar pero tenemos cupón citó también por ahí de un dólar con 50 creo y nos queda el producto por un dólar con 38 al final esto es de aquí que tenemos cupón citó también que nos dice un dólar de descuento al comprar dos productos y cuando subes cuatro productos a la aplicación de y vota nos está dando un dólarito ahí de regreso quedándonos por centavos estos productos ok punto 88 por 4 352 menos 2 dólares de cupón que menos ese dólarito de y vota nos queda por 52 centavos si lo dividimos para los cuatro productos tres sesentavitos la comida de los gatitos esta ocasión aquí están los cupones que estuve entregando ah bueno es de un dólar ok ese de multisurf es 1.50 del airwake dos cupones de purina que es para el bogo de purina estuve dando dos cupones para la comida de los gatitos dos dólares que se imprimió de coupons.com esos de cuatro dólares aunque esos de cuatro dólares son para los skin team y estuve agarrando no tienen oferta con y vota estuve agarrando este dos productos del big soleil ya que tenemos cupón de cuatro dólares el límite de dos pero en la tienda está tres dólares con 27 centavos entonces este la tienda pues va a descontar esos cuatro dólares dejándonos con ganancia cada uno de ellos por 73 centavos ok entonces ahí eso también esa ganancia me ayuda a mi compra acá ok por eso ven dos cuponcitos ahí del big soleil lo que estuve agarrando también nuevamente mi galletitas pero ya esto es un sabor diferente estos nuevos con jersey es de chips ahoy y nos está dando y bota un dolarito por ahí este de reembolso también estuve agarrando este jugo de 64 onzas de ocean spray que tiene un reembolso de un dólar ok el día de hoy porque me faltó una oferta aquí está mi recibo miren todos los productos aquí yo estaba agarrando unos jamón citos para sándwiches que es de dos onzas están a 58 centavitos pero yo no había agarrado cinco sino que cuatro y la oferta con mi bota es agarrar cinco productos de estos y nos iban a dar un dolarito entonces éste no me dio la oferta me faltó éste uno ahí para completar el bono del midweek entonces me tuve que ir hoy en la mañana y lo que agarré fue estas gelatinitas de snack pack que nos regresan 25 centavitos están a un dólar entonces pagamos en otro bolsillo 75 centavos entonces preferí retornar estos de aquí para agarrar pues mis gelatinitas y me quedará mejor aún lo que éste mis ofertas con mi bota ok entonces me regresaron déjenme ver dos dólares dónde está acá está aunque regresaron dos dólares con 32 centavos en total pagué después de cupones 48 dólares con 84 aquí se ve vendo el cupón que es un dólar con 50 de leer week que lo pusieron manual ok pero entonces fue 47 con 34 o bueno yo le había puesto la suma o sea que me quedó mejor todavía pero en un ratito ya lo vamos a descontar al final me quedó mejor esta compra entonces ok yo estaba poniendo 48 con 84 y miren no estaba restando el cupón de leer week entonces realmente es 47 con 34 ok 47 con 34 y miren aquí está que yo no lo estaba tomando en cuenta así que al final lo vamos a restar y vamos a ver realmente cuánto fue lo que me quedó ok regresé entonces dos dólares con 32 de esos jamones 46 con 52 y vota me regreso la cantidad de 26 dólares con 25 ok por esas 13 ofertas y aquí pues si me estaba contando mis mis bonos de del cereal que está dando bonos que al comprar dos paquetes de cereal nos dan 50 centavos aquí complete un bono de mayo nivel 1 ok 50 centavitos por ahí el bono de la comida de los perritos como les decía 50 centavitos más los 5 dólares el bono de confeti que los completé por aquí son 32 con 75 ahí ya van 37 13 13 dólares con 77 centavos que me hubiera tocado pagar de mi bolsillo pero chocis me regresa a 5 dólares con 20 por el cereal ok ahí ya baja a 8 con 57 estuve pues agregando mi gelatina como les dije que fui hoy a comprarla para completar mi otro bono serían 9 con 57 menos los cinco dólares que ahora sí ya me aparece mi mi midweek bono completado más los 25 centavos de esa oferta son 5 con 25 me queda 4 dólares con 32 por todo entonces según yo se lo divido para 22 artículos me quedan a 20 centavos cada producto pero tan 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 realmente 4 con 32 menos un dólar con 50 de este cupón que no lo estaba tomando no lo estaba chequeando aquí en este recibo sería 2 dólares con 82 si lo divido para 22 productos son 13 centavitos cada uno de ellos lo que realmente me salió a mí y si hubiera tenido los dos cuponcitos para colgate toda esta compra hubiera sido nomás por 82 centavos ok entonces mis amores aquí este también para que tengan eso en cuenta que ustedes pueden meter productos aquí que ustedes sepan que nos están dando esa ganancia ahí ya con los cupones para que también les ayuden a su compra ok entonces mis amores ese es el videíto espero que les haya gustado y pues que puedan hacer sus ofertitas también para sus bonos con y vota aprovechen la aplicación de vota que realmente si pagamos en la tienda ok pero nos están regresando nuestras ofertas que las podemos mandar a lo que son nuestras cuentas de banco las cuentas paypal poder canjearlas por gift cards en diferentes tiendas no solamente walmart ok entonces mis amores eso es todo por ahorita y pues denle like al videíto y si no se han suscrito suscríbanse mis corazones para poder estar también este aprovechando estas y otras ofertitas estas y otras tiendas que siempre les trato de compartir muchas bendiciones nos vemos pronto bye bye gracias